En la naturaleza, los depredadores se ven obligados a competir por la comida y la supervivencia. La lucha continúa todos los días y no se les permite rendirse. Las lesiones son extremadamente peligrosas para ellos. Estés donde estés, deja que documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucedió cuando un león atacó y destruyó la boca de un cocodrilo herido. Como uno de los animales fuertes de la selva, los cocodrilos representan un peligro para muchas especies. Poseen dientes extremadamente fuertes. Cada mandíbula de cocodrilo tiene 24 dientes apilados que se usan para sujetar y triturar, no para masticar la comida. Los dientes se reemplazan continuamente a lo largo de la vida de la especie. Los cocodrilos pueden ejercer una gran cantidad de presión al cerrar sus mandíbulas, pero la fuerza para abrirlas es muy débil. Con el cambio y la presión del hábitat, los depredadores ahora enfrentan muchos desafíos nuevos para sobrevivir. Sin embargo, también es una parte importante de la diversidad y el crecimiento de los ecosistemas naturales. Por lo tanto, para asegurar la ingesta nutricional diaria, los depredadores se ven obligados a cazar diariamente. En caso de estar demasiado hambrientos para cazar presas, los depredadores no dudarán en robarse la presa unos a otros, incluso cuando se enfrentan a oponentes extremadamente difíciles. Aunque se sabe que los cocodrilos son depredadores extremadamente formidables, solo maximizan su poder cuando están en el agua. Ir a tierra es algo arriesgado para los cocodrilos y mucho menos atacar a otros depredadores para robar comida. Especialmente el león, el animal conocido como el rey de las praderas. Si están en el agua, el cocodrilo puede desempeñar el papel del señor y está listo para atacar a cualquier animal que se acerque a la superficie del agua. Pero cuando están en tierra, el león domina por completo. En términos de apariencia y peso, los cocodrilos son superiores a los leones. Por lo general, estos dos tipos limitan las peleas entre sí. Pero esta vez el cocodrilo llegó a tierra con el propósito de robar la presa del león... ...que ha tocado los derechos del león. Por supuesto, no se darán por vencidos con los cocodrilos fácilmente. Un feroz ataque ocurrió entre dos depredadores, el cocodrilo, y ambos lucharon ferozmente mientras trataban de acercarse al lago. Finalmente, la resistencia del cocodrilo también funcionó, ya que el animal pudo acercarse al lago y escapar. Tan pronto como el cocodrilo se fue, los leones continuaron acostados junto al lago como si nada hubiera pasado. Pensé que era seguro irse del cocodrilo, pero no. El león le mordió el hocico. Es difícil creer que un animal con una fuerza de mordida tan increíble como un cocodrilo puede ser mordido por un león. Eso puede hacer que el cocodrilo enfrente el peligro de los depredadores o muera de hambre antes de que pueda cazar. Incluso en algunos casos, los cocodrilos bajan imprudentemente a tierra para robar comida a los leones. Los leones no tienen forma de regresar. Los leones usan sus fuertes mandíbulas para agarrar y sujetar al cocodrilo con sus patas. La feroz lucha tuvo lugar sobre la hierba. El resto de los leones también se sumaron a la provocación y atacaron al cocodrilo. Aunque el cocodrilo tiene escamas gruesas, el león macho todavía puede morder la piel cerca del cuello haciéndolo incapaz de resistirse. Junto con la ventaja de los números y los territorios, los leones no solo derrotaron a los cocodrilos, sino que temieron hacer de los cocodrilos su comida. La naturaleza salvaje siempre es cruel y los depredadores siempre tienen que luchar y desafiar el peligro. Aquí no les permitimos la oportunidad de temer o renunciar a ninguna oportunidad. El miedo, el hambre puede matarlos antes de que otros los maten. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. La supervivencia en la naturaleza nunca ha sido fácil para los animales salvajes. La competencia despiadada por el territorio y la presa siempre ha sido un tema amargo entre los depredadores. Aunque viven en dos ambientes diferentes, los cocodrilos y los depredadores terrestres tienen presas bastante similares. Es por eso que las guerras despiadadas han continuado durante millones de años y hasta el día de hoy no dan señales de terminar. Los cocodrilos son animales voraces y no se pierden ninguna presa que en nada por su territorio. Los cocodrilos y los leones son dos tipos de carnívoros famosos por su fuerza y velocidad. Sin embargo, cuando está en el ambiente acuático, el león no es el oponente del cocodrilo. Con dientes afilados y fuertes músculos de la mandíbula, los cocodrilos pueden hacer que los leones experimenten el dolor de la carne hasta la muerte. Si se descuida, la posibilidad de supervivencia ya casi no existe con los leones. A pesar de saber que la zona del río es territorio de cocodrilos, los animales de la sabana no pueden evitar beber el agua. A veces se ven obligados a cruzar el río para poder cazar, de lo contrario morirán de hambre. Este jepardo estaba muy alerta cuando se acercaba a la orilla del río para beber agua, pero el ataque y la velocidad del cocodrilo era demasiado rápido. Los cocodrilos tienen la capacidad de esconderse bajo la superficie del agua de manera extremadamente discreta. Aunque posee la velocidad más rápido en los pastizales, el guipardo no puede reaccionar a la velocidad de ataque del cocodrilo. Eventualmente cayó presa del cocodrilo. Pero ya sabes, los peces pequeños bajo el agua no pueden llenar el estómago de los cocodrilos grandes. Las crueles muertes en el río crean una alerta máxima para los herbívoros al cruzar el río. Y por supuesto, los cocodrilos se ven obligados a bajar a tierra para cazar. Ya sabes, la sabana es el hogar de grandes felinos. Los cocodrilos están en el agua, por fuertes que sean, pero cuando están en tierra o en aguas poco profundas deben tener cuidado. Este caiman tenía tanta hambre que se peleó con un león macho. Parecía estar demasiado confiado cerca del patio. Los osos sumergieron en una batalla por la supervivencia en aguas poco profundas. Después de un tiempo, el león mató a este cocodrilo y luego arrastró el cadáver a tierra para comer. Juzgar mal al enemigo es extremadamente peligroso, especialmente en el desierto. La vida y la muerte son dos líneas tan delgadas. El cocodrilo con el animal pequeño, el tejón de miel, olvidó que estaba cazando en tierra y se apresuró a atacar. Desafortunadamente para él, No pasó mucho tiempo antes de que comenzara la pelea que cayó presa del tejón de miel. El medio acuático es el territorio que ayuda a los cocodrilos a maximizar su fuerza y están listos para atacar a cualquiera que se atreva a invadirlo. Este jaguar resultó herido en una pelea con el cocodrilo. Ya no pudo nadar hasta la orilla y los cocodrilos se lo comieron. Y este es el comienzo de este fatal error de los cocodrilos. Era un joven jaguar que perdió a su madre. Cuando su madre se enteró ya era demasiado tarde. Para vengar a sus hijos, la madre jaguar masacraba continuamente a los cocodrilos. Incluso saltó al agua para atacar por sorpresa, haciendo que los cocodrilos no reaccionaran a tiempo para ser mordidos y arrastrados a tierra. La cruel naturaleza salvaje requiere que los animales salvajes estén en alerta máxima. Un error puede costarle la vida. Lo mismo ocurre con juzgar mal a los oponentes. La mala suerte será lo que les espera. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Trágicamente, cocodrilo mata hipopótamo recién nacido y este es el motivo. Los hipopótamos y los cocodrilos del Nilo son vecinos en los ríos y lagos de agua dulce de África. Los hipopótamos siempre intimidan a los cocodrilos incluso cuando son cocodrilos gigantes. Los hipopótamos son extremadamente territoriales en ambientes acuáticos, en el agua durante el día. Se reúnen en grupos desde unos pocos hasta 150 y en este momento son extremadamente territoriales. Los hipopótamos machos y hembras tienen sus propios territorios y los hipopótamos machos tendrán territorios más grandes. ¿Por qué los hipopótamos solo muestran territorialidad cuando están bajo el agua? Esto se debe a que el agua dulce es demasiado importante para los hipopótamos. En comparación con otros herbívoros, los hipopótamos tienen un intestino grueso y corto y no tienen ciego. Esta parte es la principal responsable de la recolección de agua. Como resultado, la eficiencia de absorción de agua del hipopótamo es muy baja. El contenido de agua en las heces llega al 90%, por lo que deben reponer agua siempre que sea posible. Para ocupar un lugar en el cuerpo de agua, el hipopótamo no duda en luchar contra cualquier criatura. Y su sentido del territorio es especialmente fuerte en la estación seca. La naturaleza territorial de los hipopótamos es también la fuente de su agresión. Lo que es más molesto es que los hipopótamos interfieren con frecuencia en la caza de los cocodrilos. A veces los cocodrilos atacan a una cebra, un ñu o un antílope cruzan un río. Cuando están a punto de lograrlo, el hipopótamo se precipita para causar problemas. La presa puede aprovechar ese momento para escapar. A veces los hipopótamos protegen los cadáveres de sus congéneres y evitan que los cocodrilos se los comen. Aunque son sensibles a la luz solar, a los hipopótamos también les gusta tomar el sol en ciertos momentos del día. Y a veces los hipopótamos se apoderan de la costa donde los cocodrilos toman el sol. Es por eso que los hipopótamos tienen una actitud dura hacia los cocodrilos. Los hipopótamos tienen mucha confianza en el agua. Los cocodrilos a menudo evitan los encuentros cuerpo a cuerpo con los hipopótamos porque entienden que tienen menos posibilidades de ganar. Derrotar a un hipopótamo es muy difícil para los cocodrilos. Incluso los cocodrilos pueden perder la vida si son obstinados. Sin embargo, la destrucción de presas al cazar e invadir demasiado territorio ha obligado a los cocodrilos a sufrir una grave escasez de alimentos. Para evitar tales situaciones, los cocodrilos han optado por atacar a los hipopótamos bebés. En el proceso de ir con su madre a buscar comida solo por curiosidad… Interés en todo a su alrededor y juquetón, este hipopótamo bebé se perdió de su madre. Pero no tiene idea de lo peligrosos que son los ríos de África. Inmediatamente aprovechando esa oportunidad… Este gran cocodrilo se apresuró a atacar y matar al bebé hipopótamo. Luego estaba el cruel canibalismo que se producía a la orilla del río. Por lo general, los hipopótamos bebés están estrictamente protegidos por sus padres… Porque no solo los cocodrilos, sino también los hipopótamos machos, que quieren aparearse, también matarán al hipopótamo bebé. Durante la temporada de reproducción, los hipopótamos se vuelven aún más agresivos… Para poder dar a luz de manera segura, los padres deben tener mucho cuidado con los cocodrilos. Verás que los cocodrilos también están cerca. Con los hipopótamos bebés, sin resistencia, se convertirá fácilmente en la comida del cocodrilo. La madre hipopótamo trató de ahuyentar a los cocodrilos para garantizar la seguridad de su bebé. Es por eso que los cocodrilos suelen aprovechar la oportunidad para destruir a estos pesos pesados desde pequeños. La crueldad de la naturaleza salvaje hace que los animales sean de sangre fría y desafiantes. Sin embargo, nos vemos obligados a aceptarlos como una regla natural de existencia. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Documental de animales responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.